Comenzamos un nuevo bloque hablando de información que tiene que ver con la ciudad y con la puesta en marcha de una especie de centro estadístico, una suerte de INDEC a nivel municipal que ha desarrollado el municipio y que ya está funcionando en dos barrios de la ciudad. Los detalles los da Daniela Lucarelli del municipio y también el intendente. Bueno, sí, como lo anunciamos hace unos meses, venimos trabajando en la puesta en marcha del centro estadístico de la Municipalidad de Villa María, donde nos hemos propuesto fundamentalmente poder llevar adelante un sistema de medición que muy pocos municipios del país tienen, que es un sistema trimestral de encuesta permanente de hogares con una base de toda la ciudad de Villa María, una base referencial de 802 casos nos da el armado para lograr un nivel de fidelidad inmensa. El gobierno nacional a través del INDEC no contempla la base Villa María, sí la región y con muchos menos casos y el gobierno de la provincia que viene llevando adelante también muestreo de este tipo toma el área de Villa María con unos 400 casos. la muestra va a tener un nivel de fidelidad muy importante y al ser una encuesta permanente de hogares nos va a permitir un conjunto de relevamientos sociales, económicos, educativos, laborales, que no solo van a significar de un alto impacto para el municipio, sino también de un altísimo impacto para el inversor, para la actividad comercial, la actividad industrial, para el sistema educativo y se va a celebrar un acuerdo con la Universidad Nacional para proveer en materia de encuestadores fundamentalmente a aquellas personas que han tenido una formación específica en el sector, en desarrollo local, en sociología, en ciencias políticas, etc. Estamos comenzando desde el día lunes la tarea de determinación de los lugares a encuestar, que se llaman... Monitoreo y sensibilización de los hogares que ya han sido seleccionados para la muestra. Estos 802 hogares. Vamos a empezar por el barrio Las Playas y por el barrio Los Olmos a hacer esta tarea, por lo cual nosotros tenemos 802 viviendas o lugares ya determinados en base a lo que han determinado la muestra, el armado sociológico de la muestra, y 802 suplentes de esas encuestas. Con lo cual lo que se va a hacer es una visita a cada familia dejándole una carta donde se informa cuál es la tarea, se le solicita la conformidad y también se le manifiesta la discrecionalidad y el secreto estadístico que se va a tener, porque además la encuesta es de base absolutamente anónima. Bueno, todo lo que es estadístico se maneja cada trimestre para tener parámetros de comparación, porque de lo contrario no transcurre un tiempo necesario como para poder medir evolución. Entonces se busca la evolución de los mismos parámetros a través del tiempo. Imagínense que nosotros hoy, cuando tenemos que trabajar con algún dato del INDEC aplicado a nuestra región, tenemos que tomar el censo 2011 y tomar ese 2010, del cual ya pasaron 7 años, digamos, y la variación de la ciudad ha sido enorme, con lo cual estamos trabajando con información seguramente, o presumimos, desactualizada. Este trabajo, este monitoreo, nos va a permitir también medir el impacto de las políticas.